¡Añon! ¡Añon! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo tutorial con tu coreana favorita. Y si están aquí por primera vez y están como ¿Quién es ella que se está autonominando como mi coreana favorita? Pues me presento, yo soy Hanna, soy de Corea del Sur y hago videos en español. Ustedes ya saben, están súper invitados a que se suscriban aquí en mi canal dándole clic al botón de suscripción que está por aquí abajo. Y si ya estás suscrito o suscrita, no te olvides de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue el aviso y no te pierdas ningún otro video mío. Ahora sí, como ya me presenté, ya les saludé, les voy a contar de qué se trata el video de hoy. Aunque ya lo habrán visto en el título. El día de hoy les voy a enseñar unos peinados coreanos muy muy fáciles y sencillos de hacer. Son peinados que están muy de moda últimamente, que se están usando muchísimo por aquí en Corea. Son fáciles y rápidos de hacer para ir a la escuela, a la universidad, al trabajo, en verdad, para cualquier ocasión. Además, son súper bonitos. Así que yo creo que les va a servir mucho como algunas ideas e inspiraciones para sus looks diarios. Si ustedes normalmente no son tan buenos para hacerse peinados, no tienen mucho talento para las cosas que se hacen con las manos, no se preocupen, yo tampoco. No soy nada buena para esas cosas. Pero les juro que estos peinados son súper fáciles y rápidos de hacer. No se van a tardar más de 5 minutos para cada peinado. Pues eso, entonces ya de una sola vez vamos a empezar con el tutorial de los peinados. Kron, saqueburuka. El primer peinado es un clásico, cabello suelto y lacio. Yo siempre uso dos tipos de peines diferentes. Uno así redondo y el otro de esta forma. Me peino muy bien con ambos peines hasta que mi cabello quede súper suave y liso. También siempre me aplico un aceite para hidratar el cabello. Este es aceite de argán que ayuda a mantener el cabello suave, suavecito y evita que se enrieda. Yo siempre me lo aplico así en el cabello, especialmente en las puntas del cabello, que es donde más fácilmente se maltratan, se comienzan a separar así los cabellos. Entonces siempre trato de cuidar esa parte. Un poquito nada más así para todo el cabello. Me encanta porque incluso huele súper rico. Pero eso sí, en la parte de arriba o en el flequillo no me lo aplico porque si no se puede ver como un poquito grasoso. Entonces es mejor aplicarse desde más o menos por aquí, desde la mitad para abajo. Cuando es el cabello lacio, así nada más, así de simple está listo. Como mi cabello prácticamente es lacio, no hay mucho que hacer. Pero si quiero el cabello más lacio, así súper súper lacio, ahí sí utilizo la máquina, la plancha. Y para el flequillo lo dejo así nada más o uso el rulero. Agarro un poquito de mi flequillo, la parte del centro, y lo enrollo bien. Así lo dejo por unos 5 o máximo 10 minutos. Es uno de los peinados que me hago más a menudo porque de verdad no hay nada que hacer, es muy fácil y rápido. También queda bien con cualquier accesorio. A mí me gusta usar ganchos o pinchas para darle un toque especial. Para el siguiente peinado necesitamos una liga o un colet, como lo llamen ustedes. Cogemos todo el cabello muy arriba, como si nos haríamos una cola. Pero no lo vamos a sujetar, le vamos a dar vueltitas para que quede como un moño. Una vez que lo tenemos ahí ya en forma de moño, lo vamos a sujetar con el colet dándole varias vueltas. En mi caso le di solo dos vueltas porque yo tengo mucho volumen. Y así está listo. Si tienes por ahí algunos cabellos que están salidos no tan bonitos, puedes disimularlos con unas pinzas o ganchos pequeños. El tercer peinado es un estilo más guio, más cute, más tierno. Primero nos vamos a hacer dos colitas abajo. Vamos a coger un lado y le vamos a dar varias vueltitas, como cuando hicimos el moño hace un rato. Lo sujetamos bien con una liga y repetimos lo mismo en el otro lado. Este estilo es muy muy juvenil y tierno. También lo puedes hacer aquí arriba o así abajo como yo lo hice. Esta es la máquina que lo utilizo más a menudo, más seguido, cuando necesito hacerme los rulos de darle un poquito de volumen en mi cabello. Al igual que la plancha u otras máquinas, trabaja con calor. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado para no quemarnos las manos o el rostro, el cuello. Me ha pasado mucho que me he quemado por aquí atrás el cuello o la cara también. Entonces siempre tenemos que tener mucho, mucho cuidado. En caso de esta máquina, toda esta parte blanca se calienta. Entonces no puedo tocar así con la mano cuando está trabajando la máquina. A ver, vamos a conectar. Y les voy a compartir mis tips para hacerme los rulos más rápido porque yo tengo muchísimo cabello. Aunque no parezca, no sé si parece o no parece, pero tengo bastante cabello. Además es bien largo. Pero desde que descubrí este súper mega tip, de verdad, sin mentirles, me tardo 5 o máximo 10 minutos. Nada más. Entonces ahora les voy a enseñar. Necesitamos estas ligas. Vamos a usar 4 de estas. Lo que voy a hacer es dividir mi cabello en 4 partes, en 4 secciones para avanzar más rápido con el otro lado. Me voy a sujetar el cabello así aquí. 2 arriba, 2 abajo. O sea, en conclusión nos vamos a hacer 4 colas. Así quedamos. Y ahora sí vamos a conectar la máquina. La vamos a calentar. Y empecemos con los rulos. Ya la máquina se está calentando. Muy importante, al momento de calentar la máquina, no la pongan en una temperatura muy alta. Porque ya saben, el calor maltrata el cabello. Entonces hay que evitar siempre que la temperatura esté muy alta. Yo siempre la pongo como en 3, 4. Este tiene máximo hasta el nivel 8. Pero yo siempre la dejo en 3 o 4. Así para no maltratar, no dañar mucho mi cabello. Eso es muy importante. Agarro este cabello. Es bien simple. Solo tengo que ir dándole vueltas. Así adentro. Y espero unos 5 segundos. Siempre teniendo cuidado de no tocar esta parte de la máquina. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos soltando. Es importante ir soltando de a poco. Poco a poco. Así para que el rulo quede más bonito. Y al momento de soltar ya todo el cabello. Soltamos y lo sujetamos así con nuestras manos. Con la mano. Unos 5 segundos. Esto es para que nos dure más el otro lado. Repetimos exactamente lo mismo. Es muy importante que no se pasen de 5 segundos. Si lo dejan mucho tiempo el cabello se va a quemar. Al principio les puede parecer un poco complicado. Pero créanme que no es nada complicado. Y con la práctica uno va aprendiendo. Repetimos exactamente lo mismo en las 4 colas. Así para que todo el cabello esté ondulado. Y así ya está listo. Ya terminamos con los rulos. Lo que vamos a hacer es quitarnos estas ligas. Personalmente a mí me gusta mucho que los rulos se vean así súper súper naturales. Pero eso también depende de gusto. Hay personas que les gustan los rulos más exagerados. Con más volumen. En caso que a ti te gusten más ese tipo de rulos. Puedes hacerte un poquito más con la máquina aquí. O puedes dividir tu cabello en más partes. En varias partes. No en 4 como lo hice yo. Sino en 8 o en 6. Para que los rulos te queden como más notorios. Pero a mí sí me gusta que queden así como bien ligeros. Naturales. Incluso a veces aquí me lo peino con el peine. Para que quede más natural todavía. Entonces ahora ya que tenemos el cabello ondulado. El estilo que nos vamos a hacer es una media cola. También podemos hacerlo con una liga como la que utilizamos hace un ratito. Pero a mí me gusta un poquito más hacerlo con un gancho. Por ejemplo unos ganchos así. Así simples. O así. Este tipo de ganchos están muy muy súper de moda últimamente aquí en Corea. Que se llaman Chiquepin. Ustedes salen a la calle y miran a muchas chicas usando estos ganchos. Es que de verdad es súper cómodo. Sencillo de hacer. Y se ve muy bonito. Este estilo me gusta mucho. Especialmente cuando quieres dar un look más femenino. Más delicado. Me parece que queda excelente. Si tienes el flequillo así como yo. O si no tienes tampoco, no hay ningún problema. Y ahora con el flequillo. En mi caso como tengo el flequillo les voy a mostrar como hago un poquito con mi flequillo. Como juego el estilo. Me gusta darle un poquito de volumen con la misma máquina que nos hicimos los rulos. Pues así le di un poquito de volumen en el flequillo. No sé si pueden notar la diferencia. Pero hace un rato el flequillo estaba como que así, sin fuerzas. Pero ahora tiene un poquito más de volumen. Ahora el último peinado que les voy a enseñar es un estilo que se ve bastante en los idols de K-pop. Las chicas de los grupos de idol que usan mucho este estilo porque se ve muy cute, muy bonito, muy juvenil. Pero también me parece una excelente opción para hacerlo a diario. Porque no es un estilo así muy exagerado ni llamativo. Me parece que se ve muy bonito y fresco especialmente para el verano o primavera. Lo que vamos a hacer es coger un poquito del mechón de aquí, de arriba. Y lo vamos a trenzar. También al otro lado aquí vamos a hacer lo mismo. Así que nos vamos a hacer dos trenzas aquí. Es simplemente trenzarnos el cabello desde arriba. Y una vez que ya tenemos las trenzas vamos a ir sacando un poquito el cabello. Para que las trenzas queden con un poco más de volumen. Bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué les han parecido estos peinados? No que están súper fáciles de hacer, ¿eh? Bueno, espero que les haya gustado y que les haya servido estas ideas de peinados. Estos peinados que están muy de moda aquí en Corea del Sur. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios qué les han parecido estos peinados. ¿Cuál de todos les ha gustado más a ustedes? También si tienen alguna idea, algún pedido que quisieran que yo haga en un próximo video. Déjenme aquí abajo en los comentarios que los voy a leer. No se olviden de darle like y compartir este video con sus amigos para que también puedan tener más ideas de peinados para que todos juntos estemos más regios y regias. Los quiero y nos vemos muy pronto en un próximo video de Handa tu Coreana Favorita. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!